Hola chiquillos y chiquillas, el día de hoy en mi sección vamos a cocinar lo que se pueda y como se pueda voy a hacer una pasta con pollo, tocino, pimiento, cebollita a la crema de pollo con crema de pollo, entonces ahorita voy a hacerlo, está súper fácil, no es nada del otro mundo las recetas que yo les voy a presentar no tienen nada diferente, no son innovadoras, no nada pero muchas veces uno como la persona que cocina todos los días en casa de repente se bloquea no sé si les pasa a ustedes, yo sí me bloqueo horrible y a veces no sé qué cocinar, parece que uno no sale de lo mismo y de repente con las cositas que tenemos pues uno inventa cosas, yo soy de inventar muchas cosas entonces en el video que sigue van a ver lo que voy a hacer con la pastita y a lo mejor les sirve a ustedes y recuerden que siempre no tiene que ser exactamente lo mismo pero eso les da una idea a veces tenemos sobritas en el refrigerador y nos sirven muy bien para hacer una pasta puede ser pasta con tomate o pasta con crema como lo voy a hacer hoy porque ya había estado haciendo mucha pasta con mucho tomate y yo no soy tanto de tomate entonces hoy no voy a hacer dos comidas porque a mí sí me gusta esto entonces hoy vamos a comer mil y yo lo mismo que es la pasta a la crema de pollo entonces en el siguiente video ya no van a ver mi carita ya nada más van a ver los ingredientes besitos bye bye ingredientes chiquillos al gusto pero en este caso un poco de cebolla morada yo ocupo cebolla morada porque es un poquito más dulce tocino este es tocino ahumado pollo estos son como unos 250 gramos y pimiento rojo pero puede ser verde amarillo este no saben quiero enseñárselos porque es algo también que tenemos aquí porque estamos muy cerquita de españa verdad vean estos pimientos tan hermosos también tenemos los normales que conseguimos en méxico pero estos son extremadamente dulces y estos ahora que tuve la fortuna de ir a madrid me di cuenta que lo que hacen es así como los chiles poblanos que los tatemamos igual los ponen a quemar para quitarles la piel los meten en una bolsita dejan que la piel se caiga y así nada más les ponen ya con la piel este quitada un poquito de aceite de oliva y sal y es acompañamiento para carnes para para este tortilla española así lo comen en 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 madrid y no saben qué delicia este particularmente una vez que ya le tatemaron la piel y se la quitaron queda muy muy dulce entonces si logran conseguir este tipo de pimientos se llama sweet ramiro peppers si los logran encontrar en méxico que yo creo que sí porque somos bien afortunados allá de tener mucha mucha variedad de verduras les juro que les va a encantar a encantar a encantar yo agarré uno de estos no lo tateme no le quité la piel lo dejé así porque ahorita va a ir directo a la en el en el ay dios mío cómo se llama en el sartén con todo esto sale aquí en el sartén con un poquito de aceite este sartén tiene la ventaja de que puedes usar menos aceite porque no se pega y entonces pues más sano verdad entonces vamos a poner en las la cebollita a que se sofría un poquitito luego vamos a poner en el orden yo pongo primero el pollo luego el tocino y por último este porque a mí me gusta que quede medio crujiente no me gusta que quede tan suave pero ahorita vamos a ir viendo y esto la verdad lo hago con mucho cariño sobre todo para hay unas personitas que me dicen ay sí pasa tus recetas porque luego no sabemos qué cocinar y de repente agarramos la idea y nos recordamos que eso podemos hacer así que muchas gracias a todos los que me apoyan en mis locuras de estos videos cebolla ya fritita ahora le agregué le agregué el pollo todavía no lo voy a rectificar de sal porque el tocino de repente este tipo de tocino está curado con agua entonces a la hora que lo pones a freír hace un primer hervor y saca toda el agua y por consiguiente la sal entonces no queremos que este pollo se sale entonces prefiero que ya que esté el tocino frito también entonces ahí sí rectifico de sal y de pimienta en este punto miren ya le puse un poquito de jugo maggi pimienta puede ser al gusto puede ser en polvo puede ser esta y un poquito de ajo y estoy sazonando ya casi está a medio cocer mi pollo entonces ya puse aquí a calentar agua con aceite para que no se pegue la pasta unas gotas de aceite para que no se pegue la pasta y tantita sal voy a esperar a que hierva para entonces poner la pasta ya agregué el tocino y voy a dejar que el tocino se coza como les digo este tocino va a soltar agua y en el agua va a soltar el aceite la sal entonces lo que voy a esperar es que quede perfectamente cocido y entonces lo voy a probar para ver si requiero ponerle más sal o así está bien por último he echado los pimientos pero si ustedes tienen alguna otra verdura que le quieran echar como champiñones si no tienen tocino lo pueden sustituir por jamón o simplemente dejar solo el pollo los pimientos van muy bien con el pollo pero le pueden poner cualquier otra verdura que tengan y que a ustedes les guste entonces vamos a esperar ya así esto es como para dos personas realmente todavía no está hirviendo la pasta pero prácticamente en lo que se hierve la pasta se coce esto va a estar listo ya por último de esto solo me falta ponerle la crema pero eso se lo dejo hasta el final ya que casi está cocida la pasta para que no se reseque y quede bastante este con bastante cremita sale ya está hirviendo ahora si el agua y entonces yo voy a ocupar el día de hoy esta pasta que se llama lingüini que es la única diferencia contra el espagueti es que esta pastita en lugar de ser redondita es plana pero la verdad es que a veces hasta el tipo de pasta aunque sepa igual la forma da un poquito de diferente textura entonces voy a echar este tiene como 500 gramos yo creo que voy a echar unos 200 gramos más o menos es el cálculo también depende que tan comilones somos o no nosotros aquí comemos bastante pasta entonces le voy a poner una cantidad considerable para dos personas y ahorita les digo cuando está al dente para mi gusto miren yo creo que esto está bien para dos personas creo si me hace falta o me sobra pues lo guardo o lo comparto con los perritos pero esto es lo que normalmente yo pondría para dos personas ahora bien perdón pero me cambié la mano yo antes quebraba la pasta pero ahora ya no lo hago ahora lo que hago es esto ya que está hirviendo la dejo por unos momentos y miren solita se va ablandando entonces yo lo que voy haciendo es cada vez que se ablanda la voy metiendo más y la voy metiendo más y la voy metiendo más y una vez que ya está así ya nada más la le doy así como vueltita para que se empiecen a meter el el este la el resto de la pasta a mi me gusta mucho así porque no necesito quebrarla y y como que a Nili a mi nos gusta más como que enrollarla en el en el tenedor a que quede en trocitos pequeños entonces vamos a estar constantemente moviéndola para que no se pegue y nos quede muy parejita y muy firme bueno chiquillos miren ya casi está y yo para ver si ya está al dente ahorita me van a disculpar porque es un poquito difícil con el teléfono no tengo producción entonces con el teléfono si yo no tuviera el teléfono pues ocuparía las dos manos pero para ver si si está ya al dente lo que voy a hacer es que la voy a poner aquí agarro una de las hebritas y la parto y voy a ver miren déjenme porque el teléfono no agarra bien ahí está miren ustedes pueden ver una línea blanca ahí en medio eso significa que todavía le falta cocimiento entonces no está al dente todavía está cruda entonces la regreso y espero unos dos o tres minutos miren como pueden ver como la mueven y la mueven no se pega entonces voy a esperar dos o tres minutos para ver si ya está al dente mientras se termina de cocer la pasta ya volví a mi carne ya está cocida la verdura también y entonces ahora lo único que voy a hacer es agregarle crema de pollo pero pueden ustedes ponerle crema de champiñones o cualquier otra crema de espárragos la que sea de su gusto y tengan a la mano de Campbell's o cualquier otra entonces lo único que van a hacer es simple y sencillamente agregarla yo le voy a agarrar un poquitito de agua pero una cosita de nada porque a mi no me gusta dejar la lata así ahí está entonces lo único que voy a hacer es mezclar todo y dejar que de un hervor la crema para que esté bien calientita pero esto ya está listo para servirse ok y ahora más voy a esperar que mi pasta esté lista y les presento el plato como lo voy a presentar y como se lo voy a dar a Neil miren chicos ya volví a sacar una de las hebritas y ahora si vean que ya está totalmente sin ninguna rayita blanca esto ya es al dente ajá eso significa que está firme y es así como nos gusta entonces ahorita le voy a quitar ya el agua y ya está lista para ponerla en el plato mucha gente lo que hace es poner la pasta acá y revolverla lo cual está bien si ustedes van a si tienen que este compartir la pasta con varias personas pues les va a rendir más que pongan la pasta aquí y revuelvan con todo en mi caso el día de hoy ahorita les enseño que voy a poner primero la pasta y luego encima el guisado y entonces es una presentación distinta y es lo mismo no es igual pero es lo mismo sale aquí ya puse la pasta y ahora va la salsa y ahora la pasta obviamente la el guisado así rinde menos que si lo revuelven con la pasta pero en este caso como solo somos Neil y yo a mí no me preocupa este en cuanto a la cantidad pero como les digo si ustedes van a compartirlo con más personas lo mejor es que revuelvan la pasta junto con el guisado y ya queda todo más este o sea todo todo ya mezclado y les rinde más el pollo y todo esto aquí ya se le pone así y por último le vamos a poner queso grano patano y listo para que lo coma espero que les haya gustado yo sé esto normalmente ya si en tiempo normal está listo como en unos 20-25 minutos entonces espero que les haya gustado espero que lo prueben espero que también ustedes mezclen otros sabores y coman riquísimo que Dios los bendiga y aquí andamos con nuestros videos locos besitos bye bye